La igualdad entre hombres y mujeres no solo es un derecho en sí mismo, sino tiene que ser un principio transversal en todas las relaciones personales, sociales, culturales y económicas. Hoy en día, la participación de la mujer en los espacios laborales es un factor esencial para el desarrollo, para el crecimiento económico, para la reducción de la pobreza y para el bienestar de todos los colombianos y colombianas. Actualmente, 6 de cada 10 mujeres ocupadas son informales y siguen ganando menos que los hombres por el desarrollo de la misma actividad. Pero lo más grave es que la tasa de desempleo femenina es del 12%, que es el doble de la masculina. Sin embargo, queremos resaltar que hemos avanzado en el nivel educativo de las mujeres y que entre el 2007 y el 2011 su oferta laboral aumentó considerablemente, lo que ha contribuido en el desarrollo del país. Un reto más, no solo para esta entidad, sino para nuestra sociedad en general, es terminar de una vez por todas con los actos de desigualdad. Es inaceptable que las mujeres trabajen a la semana 10 horas más que los hombres como resultado de una ineficiente distribución de los roles sociales. No existe un trabajo que una mujer no pueda cumplir por el simple hecho de ser mujer. No hay una labor de cuidado que un hombre no pueda realizar por el simple hecho de ser hombre. En ese contexto, el Ministerio del Trabajo ha desarrollado el Programa Nacional de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial de Género, que busca acabar con las discriminaciones que afectan a las mujeres en el ámbito laboral, con el diseño e implementación de herramientas que propendan por la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres mediante acciones de prevención, de atención y de empoderamiento legal. Aprovecho para que todos creemos escenarios de apoyo conjunto en los que el Gobierno Nacional, gobiernos locales, sector privado y los ciudadanos unamos esfuerzos con el fin de dejar atrás los prejuicios sociales y promover la igualdad en cuanto a acceso al empleo, en capacitación, en remuneración, en desarrollo profesional y en participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones. Para el Ministerio de Trabajo, la política de equidad laboral no es cuestión de un día, es un compromiso permanente de todos y de todas.